Amigos y amigos, les saluda Erasmo Manrique, estamos compartiendo aquí en familia junto a algunos hermanos, entre ellos el hermano mayor y el hermano menor, en Santiago, en San Bernardo específicamente. Estoy también con algunos amigos del bosque y con mi valiente Alejandro Manrique, Manrique y Manrique. Y quiero dar los sinceros agradecimientos a tres personas que han sido un aporte para poder recopilar todo el material tanto de Rancheros del Tour como Reales del Valle. Agradecimientos sinceros para don Óscar Pérez, para don Claudio Juan Matus y don Mauricio Estuardo. Sinceros agradecimientos a ellos por el aporte que han hecho para que mi pariente Leonardo Manrique archive todo el material que hemos grabado en el tramo de 45 años ya. La música ranchera entregando para todo el público que es seguidor de esta música de tantos años. Y la remasterización de los discos. Y la recombinación de discos que hemos hecho. Gracias sinceras para todos ellos y muchas felicidades. Y será algún día, si Dios quiere, nos veamos. Adiós. 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 Adiós.